Bienvenidos a Moonlighter, capítulo número 2 Y vamos a tomar Que básicamente Pues... No sé cuánto tiempo vamos a estar, creo que poquito Vamos a seguir ¿Qué me apetece? ¿Tú tú 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 tú? Bien Vale Pues vamos a jugar un poquillo No se me ha guardado ¿Tú tú? Ay, niño, que no se me ha guardado No se me ha guardado ni nada Adiós Voy a tener que repetirlo ¡Qué putada! Ah, vale, vale, vale Lo que no se me ha guardado Vale Que no punda el pánico Que no punda el pánico Vale, pues me voy a hacer primero Voy a hacer primero el pecho Vale Y ahora aquí Vale, vale, vale Lo que no me ha guardado No me jodas Que todo se me ha... Claro Lo que hice fue Vender todo lo que tenía Joder, qué susto, chaval Lo que hice fue Vender todo lo que tenía Y así automáticamente Meter... Ahí está Qué guay La capota, tío Es de hecho Pues venga No me jodan honors No me jodan Tío Mira heraus Por mi vamos De hecho Tío Pec Laz Tío Tío He venido sin... Madre... He venido sin curas... Bua pelo... Bua pelo... Bua pelo... Bua pelo... Bua pelo... Bua... Acheca va... Bua... ¡Suscríbete al canal! 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 ahora me quedo en el 3, es que claro es que no he comprado literalmente nada voy a comprar lo que pueda todo vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro vamos su parte y 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 como y 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 hay que coger un arco hay que coger cosita y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. He ganado... He ganado... Aquí voy a perder... 100%. Colen 2... Hay que ponerlo... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me no huele esta en un Д psychico hemos rescatido ¡Gracias! 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 El 10 G Que va a... Que va a... Lo que ganara Iba a ser para el batido Mira amigo Vamos a ver si no está Vale, a ver Vamos a sacar 450 A comprar A comprar A comprar Que va a ver A comprar A comprar A comprar A comprar Puedo comprar Aquí me salen más baratas 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 Aquí tenemos el inventario Literalmente nada Ya me salen más baratas Aquí me salen más baratas Aquí me salen más baratas Realizando la página superior Pues me salen más baratas Para abajo Puedo crear Grammoso Oh, ¿verdad? A ver si. Abro, vendo esto y nada. ¿Lo lleva? Pues venga. Es que cerramos hoy prontito. Cerrado. Pues nada. Tenemos 10. Creo que con 10 nos da. Creo que con 10 nos da. Comula de nuevo. Esto se alimenta. Más de 10 nos da. Que estés. No hay listos. No hay listos. ¡Aigele, Theohaka! ¡Suscríbete! 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 Voy a ordenarla Porque... no... 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 Voy a dejarla... Voy a dejarla... La raíz... La voy a dejarla... ¡Suscríbete! 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 Vale, me acuerdo. No, 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 no. Vale, me acuerdo. Vale, me acuerdo. Vale, me acuerdo. Vale. 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 ¡Gracias! 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 A ver... limpieza A vender como jabón... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Si no salía... Si no salía estaba muerto. 100%, ¿eh? 100%, 100%, 100%, 100%. 10.000... 100%, ¿no? 100%, ¿no? 100%, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? Sí, me voy a comprar Vale Vale Bien Los objetos que me llevan en esta casa ¿Puedo comprar? Supongo que son mejoras ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? ¡Puedo comprar! ¡Nos vemos! ¿Qué es lo que dice? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.